A pesar de no contar con el surtido de agua potable las 24 horas del día, las calles del fraccionamiento La Purísima en el Salto Jalisco parecen ríos por la gran cantidad de fugas que hay en las tomas del drenaje. Lo más lamentable es que los habitantes del lugar tienen que hacer la llamada cooperacha para reparar estas fugas. Mire, de hecho esto nosotros, porque el ayuntamiento pues no, no hemos pedido el apoyo y la verdad no dicen que no tienen el material, que lo consigamos, que a lo mejor nos ayudan con las personas que vayan a trabajar, pero de hecho ahorita en este momento de estas fugas pues nosotros lo vamos a pagar, nosotros vamos a hacer la cooperación de todos los vecinos o los que estén de acuerdo a cooperar y comprar nosotros las piezas. Vamos a pagarle a una persona para que trabaje y componga eso. De hecho no son las primeras fugas que hay, ya ha habido otras en otras calles y tenemos siempre el mismo problema. Nosotros como vecinos nos juntamos, hacemos la cooperación y arreglamos, porque en sí ni en eso tenemos apoyo. No obstante de pagar un particular para la reparación de las fugas, vecinos de La Purísima tienen que pedir permiso al ayuntamiento del Salto para perforar las calles o de lo contrario serán sancionados. No, material nada de eso, o sea si nos dicen que tenemos que pedir el permiso a ellos para hacer el trabajo, o sea y todavía de eso hay que pedir el permiso para que nosotros podamos trabajar para nuestro propio beneficio, pero si le pedimos a ellos herramientas o que nos apoyen con lo necesario, no, no se hace. Al momento de la visita del equipo de En Su Derecho, el agua no corría por las calles pues el fraccionamiento no contaba con el vital líquido. Pese a la molestia de los vecinos del lugar, también aprovecharon para denunciar la falta de camiones de basura pues este tema ya es añejo en La Purísima. Mire, de hecho esta semana nada más una vez ha venido, una vez a la semana, muy raro viene dos veces por semana, pero no tiene día fijo, por ejemplo anteriormente llegaba cada martes y jueves y de ahí ya empezó a llegar un jueves y un jueves no, o sea 15 días, o sea no tiene día. ¿Y esto siempre ha sido así? Sí, sí, de hecho una vez estuvimos como 20 días yo creo que sin que llegara el carro de la basura, de hecho de esa vez se fue al ayuntamiento a hacer el reporte y ya como a la semana o semana y media mandaron el carro de la basura. Moradores del fraccionamiento La Purísima dicen no contar con el apoyo del municipio con las necesidades básicas en materia de servicio. Con la llegada de Marcos Godínez, ellos exigen que el actual edil saltense responda al apoyo que los ciudadanos le brindaron hace ya meses. Pues que cumpla, que trabaje como debe de ser, o sea que realmente trabaje y que este fraccionamiento dicen que nadie lo conoce pero no es cierto, o sea si tienen tanto en Tlajomolco como en El Salto saben de este fraccionamiento. A lo mejor no es muy grande, pero nuestros problemas sí son grandes, entonces no tenemos ningún servicio, el ayuntamiento lo sabe y nosotros lo que queremos es que nos den nuestros servicios, agua potable, alumbrado público, lo que es la recolección de la basura, que no falle, que sea constante, escuela, una escuela digna. No tenemos escuela, entonces lo que es la seguridad, o sea estamos en la boca del lobo, en la noche a las 8, 9, 10 de la noche aquí no se puede caminar. O sea la única parte alumbrada es aquí porque los vecinos han compuesto las lámparas. Con las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Teledo López en su derecho.